Un hospital que atiende a 5 o 6 municipios, pero aquí estamos hablando de 56 municipios, incluye las altas montañas, la sierra de Zongolica, ustedes saben que Mixla de Altamirano es de los 5 municipios más pobres de la República Mexicana y efectivamente hay tan pocos. O sea, es crítico, es triste llegar ahí y ver que los niños no tienen sábanas, no tienen almohadas, no hay ni medicamentos siquiera para anestesiarlos, para poder insertar los catéteres en los chiquitos, es un desabasto. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Espero que el secretario de Salud, el doctor Roberto Ramos Alor, le responda, le responda a los padres de estos niños, porque yo creo que aquí la salud no es negociable, definitivamente. Señora, ¿desde cuándo se está presentando esta crisis de falta de medicamentos, de falta de catéter, de gasas? Mira, desgraciadamente esto está desde el gobierno anterior, desde el gobierno estatal anterior, yo no tengo que decir mentiras, no, pero llegar a la situación que estamos ahorita, pues yo creo que nunca se había visto. Es una omisión, es una irresponsabilidad, o... Mira, se suma todo, se suma todo, de verdad, mis respetos, y sí lo quiero decir, para todos los doctores y el personal que trabaja aquí en este hospital, es que de verdad, hay especialistas, pero de una acción, aquí traigo apuntado, son muchísimos medicamentos, la doxorubicina, mezna, todos estos medicamentos, supuestamente no hay faltantes, y por qué se hay faltantes aquí en el hospital de Río Blanco, también. Tengo los papeles, tengo las facturas, y vuelvo a repetir, una asociación está para sumarse, no para hacerse cargo de los tratamientos. Mi inquietud es, ¿hasta cuándo vamos a tener como asociación el recurso para seguir tratando a estos niños? Es porque el dinero se está yendo como agua. No lo encuentro, de verdad, yo no puedo.